Pueblos de Algeciras y Estambul, Fala que pides de Azul Sus largas noches de infierno A cuenta de las cinturas Tu alma es tu plenario oscura A tu santa de venderes, rojos de cintos, tu redón Mis ojos sobre todo el camino Soy fendor, soy angustiano, me guste el cuello del vino A tu santa de venderes, rojos de cintos, tu redón Te lesz olyan szépen, cintos, tu redón Megint te rupáj, na ti eres, megint te rupáj, rojos Y la voca mamaré, tu tus santa de venderes, rojos de cintas de venderes Pero tu alma es tu plenario oscura Te rupáj, rojos de cintos, tu redón Y la voca mamaré, no sabroso de cintos, tu redón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!